Bienvenidos a Ella Dice. Cuando una película resulta exitosa, es inevitable que sus creadores se planteen la posibilidad de realizar una secuela de ella. Sin embargo, aunque las segundas partes suelen generar muchísimo dinero en la taquilla, en algunos casos estas producciones nunca se llegan a concretar. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 películas exitosas que estuvieron a punto de tener una segunda parte. 10. Forrest Gump. Aunque este fabuloso film fue un éxito en todo el mundo, pocos saben que su historia está basada en una novela, que tuvo su continuación en un libro titulado Gump and Company. En esta historia, Forrest quedaba desempleado y era testigo de los hechos históricos de los 80s y 90s. Según dicen, en su momento se escribió una adaptación de esta novela, con vistas a que se convirtiera en un nuevo film. Sin embargo, cuando se le propuso el proyecto a Tom Hanks, éste se negó a rodarla, argumentando que una secuela era simplemente innecesaria. O por los animales. No podían creer que alguien corriera tanto sin ninguna razón en particular. ¿Por qué hace esto? Tenía ganas de correr. 9. Papá por siempre. En los 90s, cuando esta cinta se estrenó, tuvo una recaudación en taquilla millonaria. Sin embargo, por esas fechas, esto de las secuelas aún no se acostumbraba, por lo que no fue sino hasta el 2003 que a los productores se les ocurrió escribir el guión para que Robin Williams nuevamente se disfrazara de anciana. En esta historia, el hombre espiaría a su hija durante su ingreso a la universidad. No obstante, cuando se lo plantearon, al actor le pareció una vulgaridad convertirse en una especie de acosadora transvestida. Pero las cosas cambiaron en el 2014, ya que poco antes de fallecer, Robin había aceptado interpretar nuevamente a la señora The Fire. 8. E.T. Tras el enorme éxito comercial que tuvo la historia de este alienígena marrón, se contempló la posibilidad de hacer una secuela. De hecho, Spielberg trabajó en un guión llamado E.T. 2, Miedos Nocturnos, el cual relataba como luego de que unos terroríficos alienígenas secuestraban a Elliot y a sus amigos por un ejército de extraterrestres bondadosos, liderados precisamente por E.T. Se rumora que Spielberg escribió esta aberrante historia para que Universal entendiera que la primera película era única y que hacer una secuela era una idea atroz. 7. Volver al futuro Hace unos meses se viralizó un supuesto tráiler que daba por hecho que habría una nueva cuarta entrega de esta cinta. Sin embargo, el director de la historia original ha negado rotundamente que esto sea posible por muchísimas razones. La principal es que, pese a los deseos de los protagonistas, la delicada enfermedad que padece Michael J. Fox le impide interpretar a su icónico personaje y ocupar a otro actor simplemente no es una opción. 6. Titanic Parecía insólito, pero la muerte del personaje principal no fue ningún impedimento para darle continuidad a esta taquillera historia. O al menos eso fue lo que nos quisieron hacer creer. Hace algún tiempo, los rumores sobre una secuela con nuestro amado Jack sobreviviendo al naufragio y buscando a Rose por todo Nueva York dieron lugar a un demencial tráiler falso que se hizo mega famoso. Sin embargo, en la realidad, esta historia no tiene contemplada ninguna segunda entrega. Así que si te quedaste con ganas de ver más de Leo y Kate, mejor ve la cinta Solo un sueño. 5. Catwoman La extraordinaria interpretación de Michelle Pfeiffer en la cinta Batman Returns hizo que Tim Burton se pusiera a trabajar en un proyecto solo para ella. En este, la actriz interpretaría nuevamente a Selina Tile, la cual luego de abandonar a Batman, se refugiaría en un pueblo habitado por personas con tendencia a convertirse en supervillanos. Por alguna extraña razón, la idea nunca logró concretarse. Y en lugar de eso, recibimos una bizarra entrega protagonizada por Halle Berry en donde Gatúbela lucha contra una empresa de cosméticos que experimenta con gatitos. 4. El perfecto asesino Como todas las cintas de esta lista, esta es otra fantástica película de culto que durante mucho tiempo tuvo a un séquito de seguidores esperando por una secuela en donde pudiéramos ver a Natalie Portman convertida en una asesina en busca de venganza. Lamentablemente, para cuando por fin el guión de una nueva historia fue escrito, Natalie ya era demasiado famosa y prefirió no retomar este personaje, por lo que la trama sufrió un gran cambio. Zoe Saldaña se hizo la protagonista y la cinta cambió de nombre, convirtiéndose en colombiana. 3. Seven Algo que pocos saben es que la cinta En la mente del asesino, protagonizada por Anthony Hopkins y Colin Farrell, originalmente se escribió pensando en que fuera una secuela de Seven, la exitosa cinta de los noventas que habla sobre los siete pecados capitales. La idea era que Morgan Freeman fuera un psíquico intentando sacar a Brad Pitt de la cárcel. Sin embargo, al director original, rodar esta secuela le pareció aberrante, así que al final ese guión se transformó en una nueva película. 2. El guardaespaldas Se dice que luego del arrollador éxito de esta cinta, Kevin Costner deseaba sacar adelante una segunda parte, solo que, por ese entonces, Whitney Houston, su coprotagonista, no se encontraba en condiciones de trabajar, por lo que surgió un fuerte rumor que aseguraba que quien ocuparía su lugar en esa historia sería nada más y nada menos que la mismísima princesa Diana. Lamentablemente, su repentina y trágica muerte impidió que esos rumores se materializaran. 1. Gladiador Recientemente se dio a conocer que los productores de esta exitosa cinta están considerando hacer una segunda entrega, lo que parece increíble, debido a que el personaje principal, Máximos Décimos Meridius, interpretado por Russell Crowe, muere al final de la primera película. Sin embargo, se rumora que en este nuevo guión, los dioses romanos resucitarán a Máximo, quien se abrirá camino desde el infierno para derrotar a Lucio, el líder del cristianismo. Máximo no solo se volvería inmortal, sino que además lucharía en todas las batallas de la humanidad, incluidas las dos guerras mundiales. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Ahora que las conoces, cuéntanos, ¿te gustaría ver una nueva entrega de alguna de estas historias? ¿O crees que es mejor que las cosas se queden tal y como están? Saludos a Jocelyn Batista, Daniela Callejas, Bere Ruiz, que saluda a su abuelita Vina, Alexis Royale, Olga Beresueta, y a Berta Once, por comentar nuestro video. Top 10 escenas eliminadas que cambiarían por completo el sentido de algunas películas. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. ¡Eres genial! ¡Un abrazo apretado de tu amiga Liz! ¡Bye!